Hola amigos, muy buenos días, espero que estén muy bien en esta mañana, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Asunción, Ocotlán, estamos otra vez con ustedes, el día de hoy vamos a estar festejando el cumpleaños de la señora Imelda García, a quien le deseamos lo mejor, vamos a ir a sorprenderla con nuestro amigo el osito Teddy, que ahí lo podemos ver en cámaras, toda esta sorpresa es enviada por parte de su hija Rita, de su yerno Javier Maya y también de sus nietos Javier y Abigail, a quien también les mandamos un saludote, esperando que estén muy bien y que nos sigan en esta transmisión, así que acompáñenos, vamos con ella vamos a llevarle las mañanitas, estamos con nuestros amigos de la banda Zafiro y vamos, vamos a felicitar a la señora Imelda ¡Stop! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¿Ahorita la está viendo porque... Ajá, gracias. y a mi hija Lorena también, a Rafa, gracias Rafa, a todos, gracias. Un saludo a Javier y a Chatito, y a Abby, y a mis nietos también. Pues ahí están los saludos de la señora Imelda y de su esposo. Igual nos acaba de escribir Rita Antonio, que es su hija, dice, feliz cumpleaños mamá, los queremos mucho, nos escribe ahorita, nos está viendo. Le mandamos un saludo también a ella. Gracias, meja, gracias. Gracias, Rita, gracias por los supuestos. Gracias a Javier, a Javier, gracias. Y el Junior, a todos, gracias a todos. Muy bien, pues diviértanse y en otros momentos más, que suene la banda para que pueda bailar con el osito. Y muchas felicidades de nuevo. Sí, gracias. Gracias, adiós. Ok. Me gustó. Pues es así, amigos, como estamos haciendo entrega de esta sorpresa aquí, en Asunción, en Cotlán. Pues agradecer a la hija de la señora Imelda García, a nuestra amiga Rita, a su esposo Javier Maya y a sus hijos Javier y Abigail por hacer esto posible, por traer esta sorpresa a su mamá, que hoy está cumpliendo años, a la señora Imelda García. Ahorita, pues se van a tomar unas fotos con nuestro amigazo, el osito Teddy, el Junior, el osito bailarín. Ya, como mencioné, en unos momentos más, pues se pondrá a bailar con la cumpleañera. Hola, amigo Rafael García, dice, feliz cumpleaños. Ya le mandamos un mensaje a la señora Imelda. Y bienvenidos a las personas que apenas se están conectando. Bienvenidos a la transmisión de Sorpresas Inolvidables. El día de hoy estamos aquí en Asunción, estamos con nuestros amigos de este municipio aquí en Asunción. Muchas gracias a ustedes que se están conectando y que nos van a seguir en estas transmisiones que vamos a realizar el día de hoy, hoy viernes. 13 de mayo, luego la sesión de fotográfica con nuestro amigo losito Teddy. Ya de este lado tenemos a nuestros amigos de la banda Zafiro, que son igual de aquí de Asunción y que se van a instalar en unos momentos más. Gracias. ¡Vamos a las tasas! ¡Vamos a las tasas! ¡Vamos a las tasas! ¡Vamos a la bot contra Zafiro, ¡Vamos a las dosas! igual le mandan a felicitar Rafael García dice feliz cumpleaños gracias mi hijo Rafael y sus hijos muchas gracias mi hijo cuídense es su hijo Rafael? si es mi hijo aunque para su hijo Rafael que ahorita también nos está viendo esperemos que continuemos aquí con nosotros pues le mandamos un saludo a los hijos de la señora Imelda que se nos dicen que se nos dañe que se nos dañe Gracias. 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 gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión gracias a ti Rafael García y también a Rita Antonio que nos están viendo en esta transmisión espero que continúen con nosotros y se sigan divirtiendo gracias a ti Rafael García y a ti Rafael García y a ti Rafael García gracias a ti Rafael García y a ti Rafael García pues ahí está nuestro amigo el osito Teddy Junior esperando que comience el show y saque los pasos prohibidos y se ponga a bailar con la compañera la señora Imelda quien ahorita está con su familia está disfrutando de este día tan especial para ella y para y para su familia y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, Gracias.